¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo lo que hicimos Let's Play de esto que sería Halo Wars. Continuamos donde lo dejamos justo, en el capítulo anterior, donde el casco fue atacado por Don Limpio y su tropa, porque querían limpiar a los flots del casco, pero nos querían cepillar a nosotros con él. Bueno, cosas que pasan. Primero que todo, daros las gracias por el apoyo al canal, los likes, las suscripciones, los comentarios. Todo eso se agradece, compartir los vídeos también se agradece y me ayudan a incentivarme a seguir con este canal. Reparaciones. Obviamente, después de todo el jaleo del capítulo anterior, necesitamos aclararnos a ver qué vamos a hacer, así que vamos allá. Logramos salir, logramos salir, eso está bien. Hostia, no la vamos a chocar de frente. Hostia, no la vamos a chocar de frente. Dentro del planeta? Bueno, y ahora qué? Vale, esta Vale, repara el núcleo Capitán, están transportando fuerzas de invasión a la caja ¿Qué? Vamos Podemos hacerlo fácil o complicado Mantén con vida al menos un arma de cubierta ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? No 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 Creo que con esto podremos repelerlo, ¿no? Esta es la antiaérea. Esta es... Sí, 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 sí. ¡Muele! 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 ¡No! ¡Muele! 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 Necesitamos antiaéreos. ¡Muele! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que estoy un poco desmadrada si es la misión, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 Es que eso sí que revienta y bastante duro, ¿eh? All units All units All units All units Local units On the move Yeah, isn't it? All units I'm on it Heading out All units Target acquired Lock it in I'll get it The power core is fully repaired Serena, best speed away Madre mía A ustedes se les habrá hecho corta Pero para mí, ¡guau! Completadas todas las secundarias Con esfuerzo se desmadran bastante Pero si concentramos toda la defensa en un solo punto Mantén con vida al menos un arma de cubierta Y si mantenemos en ese punto ahí Podemos prescindir de otras zonas, ¿sabes? Y además el antiaéreo hace mucho daño Así que nada Pues nada Espero que les haya gustado el capítulo de hoy Intentaré, si me acuerdo Cortar lo más posible Para que no se tengan que tragar mucha cosa Pero en resumen Esta misión es un poco estresante Porque hay que estar mucho Muy pendiente De muchos temas, ¿sabes? Pero bueno Así son las cosas Así que nada Espero que les haya gustado el capítulo Like si les gustó Si no, dislike Que para eso está el botón Dejar en los comentarios Dúas, sugerencias Cualquier cosa que quieran decir Díganlo Se agradece También se agradece compartir los vídeos Y pues nada Por lo demás Espero que Te ganes un buen día Una buena tarde Una buena noche Y para lo que demás Nos vemos en un siguiente Let's play Chao, chao